Gracias, un saludo a ti a quienes siguen nuestros espacios informativos, pues para comentarles que Cristian Alejandro Muñoz Robles, Secretario de Atención a Municipios de Oposición del Comité Directivo Estatal del PRI, señaló que el Gobierno del Estado tiene una buena intención con la creación de mejores vialidades para que convivan automóviles, el transporte urbano y las bicicletas, pero que estos proyectos tienen poca viabilidad, pues lejos de ser favorables para el entorno, son una complicación para los automovilistas, comerciantes y el medio ambiente, pues se atalarán gran cantidad de árboles, sin mencionar el caos que ya se genera en la avenida Adolfo López Mateos por las precipitaciones pluviales, situación que con la creación del próximo eje vial, sin duda alguna, traerá muchas más complicaciones, principalmente por la caída del agua, además de las canaletas que se buscan hacer para bicicletas y las paradas de autobuses.